Si me das al eje entre tu visidea o aquello si leía Soy un hombre perdido Si me das al eje entre tu y la gloria Pa' que lleve la toria de mi o a por los hilos Si me das al eje entre tu y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das al eje me quedo contigo ¡Escalería! Si me das al eje entre tu y la pereza Con esa grandeza que lleva consigo Si me das al eje me quedo contigo Porque me das al eje entre tu y la gloria Pase lo que pase Sea lo que sea Si la tierra tiembla será con la tienda Si la tierra tiembla se une en el mar Si la tierra tiembla nadie se va a salvar Bomba política será culpa a ti Bomba atómica será culpa a ti Si la tierra tiembla se va a salvar 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 Si la tierra tiembla se va a salvar